Hoy está con nosotros aquí en Arriba Corazones. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, mi muñeca! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, mi muñeca! ¡Hasta emocionada, me parece! ¡Qué barbaridad! ¡Después de un buen repito, Ceci! ¡Oiga, después de mucho tiempo! ¡Qué barbaridad! ¡Hasta que la localicé! ¡Totalmente! ¡Muy bien! ¡Tiene saludos desde Argentina! ¡La mandan saludar desde Buenos Aires, Argentina! ¡Marta Carrizo! ¡Para mi amiga del alma, la doctora Ana Franco! ¡Qué tal! ¡Gracias, Martita! También la mandan saludar, mucha gente estamos teniendo en las redes sociales. ¡Qué felicidades! Bueno, tenemos un tema a tratar muy, pero muy importante, ¿verdad, doctora? Súper importante porque pasa desapercibido, Ceci. La mayor parte de las personas observan cuando sus pacientitos o sus familiares mayores empiezan a tener caídas frecuentes, duermen más de lo debido, empiezan a adelgazar y lo toman como parte normal del envejecimiento. Sin embargo, no es así. Y esto habla de que hay problemas, problemas metabólicos que pueden poner anaprietos a nuestro ancianito y que tenemos la oportunidad de atender y prevenir. Escúchame bien, hay que prevenir desde los 30 años. ¡Ah, caray! A los 30 años viene el declive metabólico, tenemos que empezar a trabajar por nuestra ancianidad y este síndrome se hace presente a los 60 años. Entonces, le podemos decir síndrome de fragilidad en el adulto mayor. En el adulto mayor, así es. Tenemos que prevenirlo. ¿Cómo lo tenemos que prevenir? ¿Qué hay de esto? Desde jóvenes tenemos que hacer ejercicio, hay que fortalecer todo lo que es el hueso. El hueso se fortalece con la marcha, con ejercicios de fortalecimiento. Todo el golpeteo fortalece el hueso y lo hace mineralizar mejor. Hay que ganar masa muscular desde el principio con ejercicios de resistencia y fuerza y aeróbicos. Pero ya nuestro paciente mayor, tenemos que procurar que su alimentación sea rica en proteína y llevarlo a valorar cada determinado tiempo dos veces al año, si es posible, a ver qué composición corporal tiene para verificar la masa muscular. Yo creo que es una de las partes más importantes y el control de todas sus enfermedades que empiecen a aparecer, detectar datos de demencia tempranamente, como olvidos frecuentes. Todos esos datos nos empiezan a decir, les decía yo, caídas frecuentes, que algo ocurre con nuestro pacientito. Esto se me hace muy importante, el saber todo lo que puede suceder y no decir, ay, es que ya está, ya está grande, por eso le está pasando esto. O sea, los tenemos que atender. Riesgos de sufrir efectos adversos. Usted decía las caídas, la discapacidad también. Discapacidad importante, el empezar a perder capacidades mentales también, juicio, abstracción, cálculo, memoria, cualquier dato que nos den en estos rangos, sensibilidad, motricidad, hay que atenderlo de inmediato. Entonces, ¿todo esto se compagina en el adulto mayor, es multidisciplinario en un momento dado? Sí, la cabeza puede ser un médico internista, un médico geriatra, pero él se tiene que apoyar de nutrición, de psicología, de rehabilitación, porque hay que fortalecer al paciente, y no es cualquier ejercicio, hay que prescribir el ejercicio. Y además de prescribir el ejercicio, es muy importante la gimnasia cerebral. Hay que ponerlos a resolver sodocus, crucigramas, rompecabezas, que aprendan otro idioma, que lean. Leer, ¿verdad? La lectura. No es caro atenderlos, es más bien que alguien nos guíe y nos deje lo adecuado. Como recuerdo en aquellos tiempos, bueno, el periódico ya casi nadie lo compra por lo de las redes y todo eso, pero los abuelitos te leían todo el periódico completo, leían tres, cuatro periódicos todos los días, y estaban muy bien mentalmente. Y hay que recordar que la mano es amiga del cerebro. Si yo hago cosas manuales, mi cerebro tiene más plasticidad. Ya conforme vamos siendo adultos se pierde, pero no del todo. Entonces, escribir, leer, hacer manualidades, siempre le va a ayudar al cerebro a mantenerse fresco. El control de glucosa, control de presión arterial, de sus niveles de colesterol, porque todo lo vascular va a llevar a pérdida de oxigenación a cualquier nivel y enfermedad. Esto se me hace muy importante, toda la gente que nos está escuchando, pues a caminar, a hacer ejercicio. ¡Levántense de la cama, por favor! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Fuera la pijama! 150 minutos a la semana mínimo, 150 minutos, equivale a 10 minutos al día. 10 minutos diarios, ir a caminar, por favor. Si tienen un parque cercano, váyanse al parque. Si no, sálganse a la calle un ratito a respirar también algo rico, sabroso. Irte al parque y respirar de puro. Por las mañanas. Para que puedan hacer también fortalecimiento muscular y trofismo muscular. Es muy importante. Sí, porque imagínate una persona frágil, una persona que no le gusta hacer ejercicio, entonces hay que levantarse, hay que hacer ejercicio y la buena alimentación. Es como la clave de todo, la buena alimentación, suplementarse. No es, por favor, cada día hay más evidencia al respecto. No es malo suplementarse siempre y cuando alguien me esté cuidando y me dé solo lo que yo necesito. El equilibrio es muy importante, por eso sufres caídas, ¿no? Equilibrio. La marcha. La debilidad muscular en cadera, en brazos y problemas de vasculatura cerebral ocasiona desequilibrio. Hay que atenderlo. La falta de audición. La audición. Me suena muy importante porque a veces hay gente que dice, no, ¿para qué le compras su aparatito? Sí, oye, no escuchar es peligroso porque no me doy cuenta de lo que hay a mi alrededor y no puedo anticiparme a accidentes. Exactamente. Entonces, sí, también hay que atender todas esas disfunciones que aparecen. Doctora Ana, ¿dónde la encontramos si necesitamos de su gran ayuda para el adulto mayor? Yo le dejé los datos a Ceci, por ahí estoy en un hospital grandote, nuevo, por allá por Valle Real. Muy bien. Estoy en piso 4, 4A. ¿Y su teléfono? Es 3312-46-75-57. Repetimos el teléfono. 3312-46-75-57. O llamada al mismo hospital, ahí mismo les facilitan los datos. Gracias, doctora. Gracias por venir. Aquí la vamos a tener. Ya dijimos. Sí, tiene que venirse con nosotros para tratar más temas del adulto mayor. A la orden. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Gracias, doctora.